Si un zombie trata de convertirme, le dispararé con la pistola de los pobres. ¡Kyumatos! Aquí Max y Joshua. El día de hoy les traigo el nuevo demo de... La Dora Siniestra. Al inicio no tenía planeado subir esto, ya que pensé que sería muy similar a las otras actualizaciones. Pero no, al parecer cambiaron todo el juego, incluso el menú que estábamos viendo. Hmm, así que vamos a ver qué tal está. Sí, 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 sí. Pero bueno, antes de comenzar, un saludito a... Y bueno, comencemos esta aventura de una vez. Y allá vamos de nuevo en esta curiosa aventura con Amanda la Siniestra. Ok, bueno, sí cambiaron el juego completamente, ya no estamos en nuestro cuartito todo humilde. Literalmente ahora estamos en el ático. Y pues tiene sentido, literalmente la descripción se decía que encontramos las cintas en el ático. Ok, esto me está gustando, ¿eh? ¡Ey! ¿Qué es esto? Es un... ¡Un micro hornito! Oh, marca... ¿Hamei? No lo sé, pero está bien, a ver. Abrir. Está vacío. Entendible. Recuerdo que mis hermanas querían siempre... ¿Cómo se dice? Un micro hornito. Pero lamentablemente nunca pudimos tener cositas así. Pero ni modo, son cosas ya del pasado. Ajá. Oh, miren, podemos cambiarle también la temperatura. Y... Y sí, también el tiempo. Naisu. ¡Miren! ¡Fruta! Tenemos... Eh... Naranjas, manzanas, peras, plátanos. ¿Saben a qué me recuerda esto? Eh, sí. Estoy seguro que ustedes también están pensando lo mismo que yo, ¿verdad? Es LAMU. Es que miren, son casi todas las frutas. ¿Será como una... ¿Cómo se dice? ¿Una referencia a LAMU? Yo quiero pensar que sí, ¿eh? Porque hay muchos fanarts que hacían de Amanda y LAMU. Así que posiblemente esto sí es una referencia. Miren, podemos agarrar una deliciosa manzana. ¿Puedo meterla aquí? No. Ahí está. Y cierro. Ok. Al parecer no. Pero bueno. Eh, sé que debo que interactuar con la cinta que está allá, pero... Quiero investigar un poquito por aquí a ver qué encontramos. Ok, las escaleras para bajar. Y absolutamente no podemos bajar, así que está bien. Escuchen los rayos. Ay, cómo adoro los días lluviosos. Me causan cómo se dice tanta tranquilidad. Sí, 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 sí. Mucha tranquilidad. Más cajas. Un... ¿Un reloj? Wow. Eh, valiendo que eso va a ver cómo se dice. Eh, rompecabezas. No sé qué hora debemos que poner aquí, pero... ¿Escuché algo? Ah, no, olvido. Es normal esto. Bueno, vámonos de aquí. Bueno, eh, seguramente las cintas nos van a dar pistas o algo así. Para resolver esto. ¿Y esto? A ver. Ahorita va a soltar un sonido de animal, ¿no? Pues no. Ay, valiendo que eso. Pensé que soltaría el sonido clásico de así de... O algo así, pero no. Creo que lo rompí. Ni modo, ¿qué se le va a hacer? ¡Ey, miren! Un quesito. De los pequeños ratoncitos. Libros viejos que no pueden interactuar. ¿Esto sí? ¡Híjole! Se nota que va a haber muchos rompecabezas por aquí, ¿eh? Bastantes. Capaz que va a ser uno por cinta. Seguramente. Es que, miren, tenemos que encontrar la otra manecilla. Y una vez poniéndola ahora, podremos abrir esto con la llavecita que está aquí. Pero, como no sabemos nada, ni modo. Ahora sí, sigamos indagando. Ay, valiendo que eso. Una caja fuerte. Pero, como dije, no podemos hacer esto. Pero, vámonos. Ajá. ¿Y esto? Ok. Otra cerradura. Ay, no puede ser. ¿Y esto? Esto es como, ¿cómo se dice? ¿Es un DVD o un reproductor? No sé qué sea esto, la verdad. Pero, ah, podemos interactuar. 10PM, 1.45, 11.45, 1.45. Ay, este... Bueno, se nota que el juego completo va a estar muy completo, ¿eh? O eso quiero pensar. A ver, miren. Vamos a tocar una pequeña cancioncita aquí. A ver. Seguramente, igualmente como el otro, la melodía y abrimos esto. Eh, sí, seguramente va a ser esto. Abro esto. Es una manecilla. Abro la manecilla. Bueno, pongo el reloj. Arreglo el otro reloj. Me va a dar un código. Abro esto. Y sí, así sucesivamente. Esto va a ser un despapalle sin lugar a dudas. Un bonito escritorio. Más lluvia. Un extraño cubito que quiero pensar que es un ladrillo y no de la fina. Ajá. Y creo que ya es todo. Así que ya vamos a poner la cinta de una vez. Agarramos. ¿Y esto? Amanda la aventurera. En la cocina. Ok. Entonces los episodios... Bueno, las cintas ya no son por episodios, sino por escenarios. ¿Está bien? ¿El logo más feíto? ¿Está bien? ¿No hay problema? Hola, soy Amanda y yo Wooly. Se nota en el feo. No puede ser. Ok. A Wooly le gusta el pie de durazno. Un pie de manzana. Ajá. A cortar manzanas. ¿Qué podemos usar para cortar manzanas? Veamos. ¿Será que podemos utilizar a Wooly? No podemos usar eso. ¿Y qué tal si pongo esto, eh? No. No, no, no. No la voy a poner. Amanda. No podemos usar eso. ¿Está bien? A ver, hay que equivocarnos una vez más. Ajá. No podemos usar eso. Oye, esto es curioso. Amanda no se enoja como la otra vez. ¿Está bien? Y aquí es donde me obliga a escribir cuchillo. Entendible. ¡Híjole! Sí, podemos usar eso. No creo que eso sea seguro, Amanda. Hay que ser bravos, Wooly. Te rajaré. Te rajaré tan feo. ¿Qué desearás que no te hubiera rajado tan feo? Es una pirata. Eso no se ve segura, Amanda. Ok, Wooly. Ok, cortemos manzanas. Ay, miren. Wooly se ve tan feliz. Ajá. Ok, necesitamos un poco de azúcar. ¿Dónde guardamos el azúcar? ¿Está en el alacena, refrigerador o lavadero? Ok. Ahorita que ya puedo escoger yo, quiero decir que se nota como se dice un nerfeo, ¿no? Es que digo, en las primeras versiones se veía Amanda todo bien, pero o sea, no sé si esto se ve mejor o peor. No sé, es como si estuviera viendo un video de, bueno, ¿cómo se dice? Una versión de este juego, pero de la compañía Video Brinquedo. Mmm, bueno, capaz que ahorita, más adelante me voy acostumbrando a todo esto. Ay, pero bueno, vamos a hacer enojar a Amanda. Sé que el azúcar va a estar escondida en la alacena, como dijo. No en el refrigerador, ni en el lavabo. Pero hay que hacerla enojar. Amanda está en el refrigerador. Dice que no. Que aquí. Eh, sí, ya se empezó a enojar. ¿No me quieres ayudar? Ok. Y una vez más, aquí. Ok, desaparecieron como en las otras versiones. Y pues bueno, aquí está el azúcar, Amanda, ya. ¡Eh, sí, bravo! Ay, huelan ese paide con canela. Delicioso, ¿verdad? Ok, es hora de hornear el pie. Eh, eh, ok. Tenemos que pedir a nuestros padres ayuda. No sé dónde están. Estamos por nuestra cuenta. Ok, 425 grados. Ajá. Luego poner manzanas ahí. Ajá. Y 40 minutos. Ok. Esto no se ve complicado, eh. Y el pie está listo. No puedo esperar para comer. Eh, ¿cuál es mi pastel... Bueno, mi pie favorito? Mmm. Eh, no sé. Mmm. Eso suena delicioso. Eh, vamos a hacer un pie. Ja, ja, ja. El no sé, no sabía que sonaba tan delicioso, eh. Pero bueno, a ver. Eh, ok. Ya nos acomodaron la mesita y todo. Gracias, supongo. Pero bueno, a ver. Dijo que tenía que poner esto a... Eh, 425, ¿no? A 40 minutos. Mmm. Pero, ¿qué pasa si nomás los dejo así como a 30 minutos? Ok, a ver. Ok, pongo esto y voy a cocinar la nada. Ok. Nada. Ja, ja, ja. Pensé que simplemente no me iba a dejar cocinar, pero escupió el plato. Está bien. Ok, ponemos esto. Eh, ponemos una manzana. Cerramos. Bien. ¿No? No hay nada. A ver, a ver. Agarramos esto. Ah, ok. Tenía que agarrarlo al mismo tiempo. Ponemos manzanas. Peras. Plátanos. Ok, solo tres ingredientes. Pues bueno, serán esto. El chico manzana, el chico pera y el... El perrito banana. Y los ponemos. A ver qué sale. Eh... Ok, debo que poner todo el tiempo que me dicen. Y esta vez solo una rica manzanita. Aquí está. Ahora sí. Ahí viene. ¿Ah? Eh... Se horneó un cassette, ¿eh? Está bien. Y el capítulo de hoy es... ¿Cómo se dice? Entrar a los desconocidos con el rey de la nada. Ajá. ¿Hola? ¿Hola? Eh, hola, soy Amanda. ¿Patti se está repitiendo? Ah, no, ahora es en un zoológico. Él está lastimado. No se ve seguro. ¡Ya se nos peló! Wully. Híjole, le aplicó la Undertaker. Eh... Ok, creo que ya se va a acabar el demo, ¿eh? Pense. ¡Ay, no! Va lindo queso. ¿Hola? Ok. Esto... Sí que se vio todo... Siniestro, ¿eh? Ay, literalmente ahora tiene sentido que la criatura... ...haya aparecido en el pasillo... ...en las anteriores imágenes, ¿eh? ¿Qué pienso sobre esto? Eh... Creo que este juego va a estar, ¿cómo se dice? Completo. ¿A qué me refiero con esto? Es que vamos a ver cintas, va a haber misterios. Con las cintas vamos a tener que resolver los rompecabezas, los cuales servirán para resolver otros rompecabezas. Y, pues, no estoy seguro si vamos a tener que escapar de esa criatura, pero... ...sería interesante que cierto tiempo venga esa criatura y nos escondamos o algo así, ¿no? Mmm... Algo que me causa un poco de conflicto es la forma en que hablan. Es que en las primeras actualizaciones escuchaban un poco... ¿Cómo se dice? Eh... Con personalidad. Pero aquí, no sé, pero me sonaron un poco... ...como genéricas, no sé. Incluso la cara de Bully y Amanda. No sé, o sea, no sé qué esperar, pero... Eh... Espero lo mejor, la verdad. Ay... Pero bueno, espero que hayan disfrutado el video. Si es así, denle like, comenten y si son nuevos, suscríbanse. Los quiero. Bye. Ay... 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 Angela...